Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Tomorrow, el nuevo juego survival Bueno ya salió hace un buen par de días atrás y hoy seguimos viciando gente Seguimos viciando y no soy el único, veo que todos ustedes también andan viciadísimos con este videojuego chicos No solo porque sea un juego survival sino que el mismo juego te va atrapando gente En el día de hoy vamos a estar haciendo mucho de las misiones, vamos a ver hasta donde podemos llegar en las misiones Porque necesito subir de nivel y la mejor forma de subir de nivel rápido es haciendo las misiones gente El juego dice que tiene más de 200 horas de juego así que pues vamos a ver que nos trae por acá ¿verdad? Ok, la misión me ha traído hasta esta casa donde tengo que matar ¿sí? Todos estos enemigos, dice no parece que el tipo que quisiera enviarme a la muerte, será mejor que mírame alrededor Vale, hay algo que debemos aclarar gente y es que el juego siempre es multijugador Yo pensaba que tenía modo solitario pero de hecho no, encuentre una manera de entrar a la casa De hecho el juego siempre está en total multijugador y eso está bien pero puede estar mal para algunos Porque es que luego te matan, luego te matan para robarte nada Alguna que otra cosa valiosa pero la verdad es que no O sea matar a los oponentes, mira aquí hay uno Mira ves, yo sabía, si yo sé que yo lo ataque primero Uy dios, me va a matar este perro Joder Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno Uy no mames Ah no mierda me tiré, que feo, 20 flechas perdí Gente lo que pasó ahí fue un poco de mi reacción porque yo estoy muy acostumbrado ya que me topo a alguien de multijugador Y viene y me mata Así que yo reaccioné así Entonces pues por aquí agachadito nos podemos meter Muy bien, ya entré No es de extrañar que los glows hayan Dicen por el mujer, supongo que los glows Goals, atacaron de nuevo antes que pudieran recuperar las piezas Diablo señorita, pero usted le hicieron una maldad muy grande Debería conseguir algunos artículos útiles aquí, supongo que ya no puedo usarlos Vale, vamos a ver entonces que nos da Busca hojas de sierra Justo, justo tenía yo hojas de sierra, eh Las he utilizado para mi Su mochila Uy, nueve clavos Bien Las he utilizado para mi sierra de banco Bien, vamos a ver que más tenemos por aquí Deben haber un par de cositas más Eh, no, ya es todo Bien, pues vamos a salir por donde entramos gente Acércate al cadáver de Yana Dice, oye ese cadáver está sosteniendo algo ¿En serio? Yo no veo que sostenga algo Registra el cadáver Mmm, es una nota Digo, un mapa Mapa de Yana Encrucijada Muelle abandonado Podemos encontrar suficientes piezas para construir una sierra De mesa Ya yo la tengo Recogido El mapa de Yana Ve la encrucijada en verde bosque O sea que yo voy adelantado a la misión Si, porque ya yo la tengo Pero mira que me funciona Porque también necesito una Una hoja de sierra ¿Por qué voy así? Una hoja de sierra para hacer otra Otra mesa Otro banco Bueno, pues por ahí Claro está que no podemos salirnos Porque me caía antes por ahí Así que vamos a bajar y llegar hasta allá Aquí es el lugar donde nos trajeron Gente A ver que tenemos aquí Ya yo he estado por aquí Es que ya yo me he explorado casi que todo Busca hojas de sierra Zona radiactiva Bien Oye, no me ha salido ningún oponente por aquí de momento Si esto ayudará a hacer una sierra de mesa Vea el muelle abandonado en bosques verdes Esto es Ah, mira acá atrás Ah, este es el muelle de la foto Por cierto, gente Este es el muelle de la foto De la portada Cuando está cargando la partida Mira este de aquí Solo que acá tiene menos calidad gráfica Claro Yo prefiero que tenga menos calidad gráfica Y que me vaya bien de FPS A que tenga más calidad Y me vaya del trasero Ok, aquí tenemos otra sierra Vamos a quitar esta basura de aquí Que no la necesitamos Porque es basura Aunque ya me dijeron que La basura más adelante Las chatarras y esas cosas Me van a servir muchísimo Para hacer unas armaduras Eh, ¿qué significa esto? Eh, esto debería funcionar Es hora de regresar al campamento Bien Supongo que me van a mandar a hacer La sierra de banco Vamos para la base Listo, chicos Hemos llegado a la base Y efectivamente Me completé el capítulo Nada más entrar aquí a la base Porque Pues ya yo la había hecho Ahora estamos en el nivel 10, amigos Dice Aja, un lugar agradable y seguro Para poner las cosas Que no quiero llevar Ok Protege tu hogar ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! No, espérate, espérate Espérate ¿Cómo que? ¡Ey! ¿Cómo que se meten en las paredes? Realmente Si se está poniendo peligroso Aquí afuera Voy a necesitar mejorar Armas Y un refugio Fortificado A ver ¿Qué tenemos aquí? Necesitaría un banco de trabajo Para hacer un machete Pero el suelo Nunca soportaría algo tan pesado Aquí ya me manda entonces Mejor actualizo el suelo primero Bien Vamos entonces A mejorar un suelo Mejora el suelo Tenemos dos mejorados Pide otro Ok Pues Aquí mismito Listo Ahí lo tienes Perfecto Y ahora Nos pide que construyamos El banco de trabajo ¿Tendremos los recursos necesarios? Es que yo no lo sé ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí está el banco de trabajo Me faltan 20 tablones de madera Vale Pero yo creo que esto Tiene suficiente A ver Mmm Déjame organizar todo esto Ahora sí Ya lo agarré Ahora sí ¡Oh! Me faltan dos ¡Diablo señorita! ¿Cómo pueden faltar dos? ¡Apenas! Bueno Pues tendremos que Esperar Voy a hacer algo Que para los que les gusta Meterle plata a los juegos Le va a venir muy bien Y es a ver Si le doy a acabar ya Solo me termina esa O me termina todo el El Pilote que tengo ahí De madera Entonces voy a poner Más madera Para ver si suma El acabar ya Bueno Solamente tenía 35 más Así que vamos a poner Ah sí suma Mira Entonces significa Que lo va a terminar Todo eso de inmediato Vamos a darle pues 71 Me voy a quedar pobre Pero ahorita voy Para la tienda Listo 30 Uy 30 nada más Bien poquito En la tienda Ese oro Nos cuesta Bueno No está tan mal 99 centavos 80 Puede ser que esté Un poco caro Pero como no se usa Totalmente Todo el tiempo Pues no importa Y ahora sí que sí A crear el banco de trabajo Este banco de trabajo Nos va a abrir Muchísimas posibilidades De gente Ya que aquí se crean Un montón de cosas Que he estado viendo Sí a ver Uy y me agranda Ojo que me agranda El En serio ¿Cuál sería el frente? ¿Sería este el frente? Yo creo que sí Vamos a ponerlo ahí No Eh Oye Oye también No Espérate Porque Me manda a poner Más suelo Bueno Si lo pongo así No Esto necesita Mucho suelo Güey Ah Es que Ah Claro Espérate Porque es que Acá afuera Habían dos ya Anda tú Claro 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 Bueno Pues ni modo Tendremos que construir Aquí un poquito Eh Justo ahí Sí Bien Ahora sí ponemos el banco Listo Ahora 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 En hora buena Tenemos Eh Nuevo rango Estamos en este rango de aquí Bronze Dos Bronze dos Mira los rangos Oigan Ustedes ya están en rango Duro o qué O cómo le va en su partida Bien Entonces dice Use el banco de trabajo Para hacer un machete Eso va a demorar un poco Yo digo eh Y necesitamos Tablones de madera Cuero Y hojas De machete Vamos a ponerle Ahí Vamos a buscar el cuero Y yo tengo aquí Unas hojas Ahí está Y el cuero Creo que lo tengo Acá Mira acá creo que tengo Suficiente cuero Menos mal Ya yo he estado farmeando Muchísimas cosas A lo largo de que he estado Grabando Y esto lo ponemos allí Y le damos a comenzar Y demora Veinte minutos Y lo podemos acabar Con cinco monedas Pero el juego Nos regala Un machete Vale que Eso lo regalan a todos Creo Hoja de acero Aquí está Machete Vamos a ver si lo cuenta Listo Si lo contó Esas cosas no tienen Ninguna oportunidad Ahora Si es que el machete Está súper Feroz Solo para estar seguro Debería llevar esta cosa A una prueba de manejo ¿Qué? Busca la frecuencia correcta Ok Déjame antes guardar Bueno Vamos a ir a buscar Esa señal Dice Aquí Vamos a ver ¿Qué nos dice? Ruido blanco Soy Ruido blanco Cliff shelter Osos Costa oeste Ayuda Joder Hola ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta Pero no puedo irme Si alguien está atrapado adentro Tengo que ayudar Joder Ve al refugio Alcantilados en verde Bosques Bueno pues ya tenemos Un buen equipo Voy a llevarme unas flechas antes Voy a continuar Ey gente Por cierto No se pele en el bosque Aquí Porque no vuelve a crecer Ya yo cometí el error De que Se estaba intentando Estar la armadera Pero No vuelve a crecer Los palos Que tristeza Voy a quedar en un desierto Aquí Estamos en el refugio 400 de experiencia Y Me equipo de inmediato Mi Uy ¿Qué está pasando? Oh Mira eso Uy La van a matar los osos Ya yo Mejor veo Desde acá Desde las gradas Veo la acción Gente ¿Por qué? Híjole Lo volaron Gente De veras Diablos Menos mal Traigo el machete Yo eh Se volaron al compa No manches Pobre hombre Uff Este machete Es muy efectivo De veras que si eh De veras que si amigo mío Uy mira Y estos osos Que dan muy buena grasa Y todo Ey Tú quédate quieto Que ya estás muerto Joder Wow Se volaron al compa Pobre hombre eh Vamos a ver que traía Las flechas se pueden recoger Recuerden eh A ver que traía el compa Bueno No Bueno a ver No es que traía Es que dejó Porque recordemos que el juego no No quita O sea No te da todo lo que Tiene el compa Que se muere Eso puede estar bien Pero puede estar mal Mal porque Puedes tener más luz Pero Bien porque Obviamente no pierdes todo ¿Verdad? Ok Vamos a ver entonces Primero los botines Que tenemos por aquí En este lugar Ya que no había venido yo antes Y están buenos Los botines aquí eh Atentos porque Esto no me sirve Eso es de oso Pero eso no protege nada Esto si me sirve Porque es Para crear vendas Y zapatillas No me sirve Yo creo que ya está aquí Aquí hay más cajas Espérate Oye Llegué a tiempo eh Si me hubiese Uy mira Una pieza nueva Una pieza nueva Vamos a dejar el hueso Y nos llevamos la pieza nueva gente Y también quiero esto Que esta estela Resistente Me va a servir más adelante seguramente Así que vamos a dejar esta única flecha Que tenemos por aquí ¿Verdad? Y nos llevamos esto Y acá hay otro cofre Vamos a ver que traía Bueno No mucho Ahora si vamos a ver Que es lo que tenemos En la misión Leer el artículo Los crímenes de ACT La investigación secreta De una institución Hasta ahora Respeta Respetada Ha sido filtrada Si Siempre es así Siempre investigaciones raras Torre de Radio Eh Parece que debería ir allí Tal vez Quien se esté escondiendo allí Pueda decirme Que significa Recién nacidos Capítulo completado 10.000 de experiencia Estamos al nivel 10 ya Pronto a nivel 11 Eh Pregunto ¿Qué hizo ese ACT? El tipo de la torre de radio Trabajaba para ACT De cualquier manera Espero que Él pueda ayudarme Suponiendo que esté allí Claro Obviamente no va a estar Seguro estará muerto Ve a la torre de radio Vamos para allá Listo chicos Hemos llegado Dice Mejor me doy una vuelta A ver si lo encuentro Vamos a ver Porque en todo caso Aquí Traemos Mierda Traemos un enjambre De jabalí Traemos un enjambre De jabalí Aquí Bueno Vamos a llevarnos El cuerito Y la carnita Gente Ahí traes Ahí traes Gente Ya estoy todo Super pro En este juego Torre de radio Me copian Se entra por acá Aquí no va a haber Nadie Un oso hizo esto Si es así Es un oso gigantesco Llámate dos No hay oso Que pueda contra mí Encuentra una mesa de ajedrez Antes Revisemos la recompensa Gente Que hay bastantes Mira Una mesa de ajedrez Había dos personas aquí Una En búsqueda del cadáver Una Me perdí la historia Ahí gente De momento la historia La trama del juego Gente Me ha parecido a mí Muy buena Creo que el que la escribió Está Está muy muy Obsesionado con las películas De zombies Ok Dice que Buscan el cadáver Cadáver Hay un cadáver aquí Ah si está allá afuera Vamos a ir Vamos a ir aquí Ahí estás Diablo Pero este quien era Pobre viejo Bastardo Pero Ese rasgo No fue suficiente Para matarlo Parece que El oso venía Tenía veneno En sus garras Que le pasó Al compa Ero Sigue las huellas Del oso Diablo Está bien herido Ok Seguir huellas Soy bueno Rastreando Soy como un Mira otro Pumba allá Otro Pumba ¿Cuántos son? Pumba 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 Tú tienes algo Que yo quiero Y es tu cuero Joder Que me estoy Chetando de cuero Aquí eh Voy a revisar esto Antes de continuar A ver Buenas cositas Me sirve Ese maíz Quiero mucho maíz Vamos a dejar La madera Se consigue Muchísima Y el maíz No Uy la goma También Bueno la goma Mira vamos a dejar Esta vez Esta lanza vieja No me sirve esa lanza Me sirve la goma Listo Vámonos Hay que aprender a Saber que objetos Nos sirven Y cuales no nos sirven Gente Aquí tenemos otro rasgo El oso lo arrastró Tendré que acabar con ese oso Para salvarlo No hay manera de que pueda Pelear contra esa cosa Eh No estoy seguro que sea un oso Encuentre un rastro de sangre Por allá Hay pasitos Upsi Hay pasitos Mejor me alejo Por acá está Ah mira aquí están las huellas Del oso Ostras si es un oso Antes pensaba que no Pero si Mira esas patas Dios Ese oso me va a violar Diablos Ahorita vamos a ver Que pedo Que pinche Pedro Pablo Vamos a ver Que pedo Aquí está el oso ¿Dónde estás oso? Traigo un machete Para ti O sea afortunadamente Traigo vendas Pero tal vez pueda darle al oso Una probada de su propia medicina Una fuerte dosis de veneno Debería al menos Ralentizar esa cosa Veneno Construye una mesa química Hay que ir para la casa Gente Pero antes voy a revisar esto Aquí a ver que tal Ella me vio el zombie Ya me vio el zombie Cierra la puerta A ver Hay que matarlo No debería gastarme No debería gastarme el machete Con esos bichitos así Bueno Aquí Ay no hubo nada interesante Voy a usar esto Ahí para que me termine de curar Uy Espérate Bueno Uso eso y nos vamos para la casa Ya estamos en la casa gente Y bueno Primero que nada Quería mostrarles mi hortaliza Miren esto Tengo 27 maíz ahí Algo que no me gusta gente Es que el carbón No se puede utilizar Para coser aquí El carbón es únicamente Quien sabe Para que es el carbón Aquí de momento No lo se Pero ya más adelante Lo iremos descubriendo Ok Vamos a ver si podemos hacer Esa mesa química Vamos a ver Que nos pide La mesa Tabla periódica Es esta Mesa química Tabla periódica Por tabla periódica Me trae muy malos recuerdos Mesa costurera Yo digo que debe ser La tabla periódica Nos faltan botellas Joder Pues yo creo que De momento Lo podremos dejar Por aquí Gente Porque esas botellas No están como que A la vuelta De la skin Esas botellas Si hay que ya Irse a ubicaciones Peligrosas Y tal Pero ahorita Me iría demasiado tiempo Sería demasiado largo El gameplay Así que si Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Gente En todo caso Y hemos avanzado Bastante en la historia Díganme ustedes Amigos En que nivel De la historia van Yo apenas voy Miren Les muestro Acá mi periódico Capítulo 9 De la historia Esta bastante Interesante La historia Así que En el siguiente episodio Muy seguramente Nos vamos a enfrentar A ese oso gigantesco Gente Así que el siguiente episodio Si va a estar interesante En el día de hoy Pues quise más que nada Compartir con ustedes Mi progreso En las misiones De este videojuego Y la verdad Es que está bastante bueno Por cierto Que más se puede hacer aquí En esta mesa Podemos hacer Un machete Una pistola De clavos En serio Y tenemos Bueno a ver No tengo Me faltan Pilas Cables Aceite El aceite Creo que se hace En el horno Y esto es un minimotor Esto si es Esto si hay que encontrarlo Gente Bueno la pistola Si no se puede También podemos hacer Una Mazo Como el típico mazo De last day on earth También podemos hacer Una cosa de compostador Una cosa así Un bate de clavos Clavos También podemos hacer clavos Aquí se hacen buenas cosas Inclusive municiones Escopeta Un rifle Y una katana Uy cabrones Esto va a estar Interesantísimo Aquí Pero mira Nivel 29 Es lo máximo Uy no gente Yo les recomiendo A todo el mundo Que vayan jugando Este videojuego Porque este juego Se va a posicionar Créeme Ya ahorita Está muy bien apoyado Y ahora imagínate Que crezca más El juego no se queda así Los desarrolladores Lo van a seguir actualizando Muy seguramente En todo caso amigos Dejamos por aquí esto Comenten que les pareció Recuerden dar like Suscríbanse al canal Para más contenido de este Y nos vemos En la próxima Chao